Uno de cada cuatro pick-ups que se comercializa en nuestro país es Amarok. En su planta de Pacheco ya llevan producida en los últimos seis años más de 500.000 unidades que se exportan a más de 70 países. Esta semana aquí en Varadero se presentó una nueva versión de la familia V6, la Comfortline con 224 caballos, 550 newton metros y la misma tecnología y robustez que sus hermanas mayores. Vamos a conocerla. Esta semana Volkswagen presentó una nueva integrante de la familia Amarok V6, la versión Comfortline, una línea intermedia dentro de la gama de productos de la marca que llega con la potencia como emblema sin descuidar seguridad y estilo. Amarok es un producto que nos gratifica enormemente, como vos bien decís, en términos de estándares de calidad, es de primer nivel mundial por los países en los que se exporta. Pero te diría que básicamente hoy es un vehículo que se ha adaptado a la evolución del campo. Es un vehículo que ha adoptado mucha y más tecnología, lo que hace que haya mucha empatía, digamos, entre hoy el cliente agropecuario, agroindustrial y este producto. Me parece que todos estos avances que a lo mejor hace algunos años parecían como arriesgados, hoy, digamos, son básicos y nadie espera menos de lo que este tipo de productos hoy está ofertando. Con lo cual, toda esta electrónica, digamos, que lleva el vehículo y que hace de este vehículo algo de mejor performance, de mucho más seguridad, de mejor relación precio-producto, hace y consolida, digamos, su posicionamiento en el segmento de las pick-ups. Considerando que nosotros ya hace un tiempo estamos en el mercado, pero no somos de las marcas históricas, digamos, de chatas. Así que creo que es esto, ¿no? Un poco la innovación, el valor de marca, la responsabilidad detrás de los ítems de seguridad y, por supuesto, la performance, porque no deja de ser un vehículo de trabajo. Ahora, cuantificando en estos seis años, ¿cuántos son los vehículos producidos? Y si no se presentó la demanda de la B6, que ayudó a posicionarse fuertemente en el mercado. Estamos llegando a las 500.000 unidades producidas en la planta General Pacheco. Eso, obviamente, incluye tanto el mercado doméstico como el mercado de exportación. Este es un vehículo, como comentábamos hace un rato, que se distribuye a más de 70 países. Entonces, imaginate que los índices de calidad que se requieren para poder meter, digamos, un producto de estos en cada país son variables, pero en términos generales son muy altos. Y la realidad es que la demanda, lógicamente, fue mutando. Recordemos cuando este vehículo se lanzó en la Argentina con los motores comprimidos 2.0, el downgrading, que hablábamos también en la presentación de los biturbo, que generaban las cajas únicas, ni siquiera la alta y la baja. Fueron como barreras muy difíciles de romper. Pero que hoy hizo que todo el resto de las marcas siga un poco esta tendencia de Volkswagen. Pero, de todas maneras, escuchamos a los clientes, escuchamos a los colegas, a la prensa del agro. Afortunadamente, pudimos complementar esta gama de productos 2.0 de 140 y 180 caballos por este motor V6 de 224 caballos, con 550 Nm de torque, con la tracción integral 4Motion, con la caja de 8 velocidades. La realidad, digamos, este Passat por dentro y una pick-up robusta y estética y linda por fuera. Independientemente de este cliente inteligente de hoy, del productor agropecuario argentino, también en lo que es el vehículo en la ciudad ha cambiado un poco su uso y su perfil de compra. Porque nosotros detectamos que se está vendiendo un poquito menos autos deportivos. Hoy, en el segmento 25-35 años, lo que históricamente eran los modelos GTI o Ciroc o GTS y demás. Y hoy lo que tiene más onda es tener una chata. Entonces, hoy los jóvenes están eligiendo tener una pick-up en lugar de tener, digamos, un vehículo deportivo. Así que la demanda ha cambiado, tanto en los citadinos como en los agropecuarios. Y me parece que la sumatoria, digamos, con distintas motorizaciones, nos ha ayudado a consolidar la posición en el mercado. El poderoso motor turbo diesel V6 de 3 litros es el corazón de esta nueva versión. El año pasado lanzamos el motor V6 en junio, en una versión llamada Extreme. Y vimos que realmente los resultados fueron sorprendentes. Eran más de lo que esperábamos. Con lo cual, empezamos a pensar dónde poder también implementar este motor. Y así fue como tomamos la decisión de implementarlo también en la versión media, en nuestra Comfort Line, que es la de medio equipamiento. Las características de este motor es un motor 3 litros, turbo diesel, de 224 caballos de fuerza. Con esta función Overboost, que le permite y le imprime 20 caballos adicionales, en la medida que lo requiere el vehículo. Por supuesto, esto da muchísima seguridad al conducir. Y sobre todo en las rutas, cuando el conductor tiene que pasar a otro vehículo. Tiene además 550 Nm de torque, el más potente y poderoso del mercado. Con lo cual, los atributos y las cualidades de este motor son realmente sorprendentes. Seguimos manteniendo en esta versión Comfort Line todos los asistentes al manejo. Como por ejemplo, el control de estabilidad, el ASR, el ABS Offroad. Con lo cual, nosotros desde que lanzamos, quisimos ponerlo esto. Desde la serie baja hasta la serie alta, para que todo el productor agropecuario y todo el cliente pudiera disfrutar de estos atributos. La innovación no descansa para Amarok, que ya se plantea desafíos a mediano plazo. Cuando nos sentamos a definir este color, realmente nos pareció muy atractivo. Y quisimos darle, además, un diferencial en estos overfenders, que estarán de color negro. Y las manijas de puerta, también en color oscurecido. Este vehículo, al ser Comfort Line, tendrá llantas de 17 pulgadas. Unos neumáticos, realmente, para el offroad, para el trabajo, de un tamaño, una dimensión 245-65R17. Vos me mencionabas el interior, unos tapizados de tela, de nombre Kemizu, como le decimos nosotros. Con lo cual, este vehículo está realmente adaptado para el trabajo. El sistema de radio es el infotainment, conocido en el mundo Volkswagen. Tenemos la radio de la Composition Media. Y esto lo que permite es una interacción entre el teléfono y el smartphone, a través de las aplicaciones Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto. Con lo cual, lo que uno está viendo en el teléfono, puede ser traducido en el display de la consola del vehículo. Más de 22.000 unidades vendidas en 2017 consolidaron a Amarok en el segundo lugar de ventas. Para 2018 aspiran a alcanzar las 25.000 unidades patentadas, un 25% de las cuales sería B6. Desde su lanzamiento hasta este año, nuestra idea es, hemos cuadruplicado casi, digamos, el número de unidades vendidas. Desde 7.000 que vendíamos en el momento del lanzamiento, ahí por el 2010, a hoy, digamos, que estamos pensando en un número cercano a las 24.000 unidades. Es un número, te diría, desafiante, pero que vemos por un tema de demanda que se está dando. Creemos que incluso que si tuviésemos algunas unidades más, también se venderían. Y nada mejor que las 3.000 unidades ya vendidas de la B6 tope de gama, como para hacer esta apuesta con la misma motorización y un precio en un segmento de mercado donde no competíamos. Y que creemos que con este producto vamos a poder llegar a esta cifra que lo que provoca es que, si bien el mercado de las pick-ups viene creciendo en la Argentina, Volkswagen crece más que el mercado, con lo cual estamos ganando participación. Es difícil, es un mercado muy competitivo, muchas otras marcas van a ingresar y seguramente se va a seguir ampliando el mercado. Pero bueno, creemos que con este tipo de oferta estamos bien preparados. El precio de esta versión estará en 942.000 pesos. Esto es solo 60.000 pesos por encima de la misma versión Comfortline, pero de motor 2 litros, de 180 caballos, con lo cual creemos que es un precio adecuado y que va a traer mucha gente y mucha atractividad al cliente. Esto además vale decir también que es un 22% por debajo de la versión Extreme que también cuenta con este motor. La nueva versión llega al mercado con la posibilidad de financiar hasta 220.000 pesos con 24 meses de plazo a una tasa de 9.9%. Hemos sacado un plan especial para esta versión de 24 meses a una tasa 9.9% con el mantenimiento bonificado también y a elección también del cliente que puede tomar el seguro todo riesgo también a un 50% del valor. Hoy el que no compra un auto en la Argentina está distraído, digamos, porque en términos de cantidad de salarios contra valor de auto, es la menor cantidad de salario que se necesita. En algún momento eran 15, hoy estamos en 6. E independientemente de las ofertas financieras particulares que tiene este producto, como puede ser el leasing, como puede ser una tasa 9.9%, como pueden ser incluso tasas ceros, la realidad es que hoy el mercado está ofertado y me parece que los clientes, tanto personas jurídicas como personas físicas, personas o empresas, hoy tienen grandes oportunidades de llevarse productos a precios muy bajos. Hay muchas oportunidades, con lo cual instamos a la gente a acercarse a cualquier concesionario oficial de la marca Volkswagen, probar el vehículo, por supuesto, y tratar de encontrar alguna manera, algún vehículo como para generar la operación. Tenemos una red a lo largo y a lo ancho del país, 130 bocas, 65 dealers, con lo cual podemos encontrar en todo el país la atención que el vehículo requiere y necesita. Nosotros aspiramos a mantener un 25% de market share, la segunda posición consolidada este año, en una industria que estamos hablando de alrededor de 100.000 unidades, con lo cual con esta nueva versión creemos que podemos alcanzarlo. ¡Gracias!